Un estado de protección temporal migratorio beneficiaría a unos 200.000 venezolanos que se encuentran ilegales en Estados Unidos. El proceso de protección temporal se puede otorgar hasta por 18 meses y se puede extender después de los 18 meses si lo recomienda el Departamento de Homeland Security o si lo recomienda el Presidente o el Senado. El demócrata Joe Biden ha dicho en reiteradas ocasiones que en sus primeros 100 días de gobierno les concederá un estado de protección temporal a los venezolanos que se encuentran dentro del territorio estadounidense. Él lo ofreció si ganaba la presidencia y yo creo que en los primeros meses de su presidencia pudiésemos ver un otorgamiento de TPS para Venezuela. Es el proceso lo mejor que protegería a más venezolanos en este momento. Para activistas como Helen Villalonga, quien ha impulsado la propuesta de protección migratoria a sus connacionales por más de una década, quiere que el demócrata cumpla con su promesa. Definitivamente tenemos mucha esperanza, pero la idea no es dejar todo el trabajo en las manos del presidente. Yo creo que la labor que tiene la comunidad, los líderes de la comunidad y aquellos que hemos venido luchando para que este TPS definitivamente sea extendido a los venezolanos, tiene que ser en este momento primordial. Porque la presión de la comunidad para que se cumpla esa promesa electoral de los días de extender el TPS de los venezolanos, para hacerle presión precisamente al presidente entrante. Sin embargo, existen otros activistas venezolanos que no creen que en los próximos 100 días del gobierno de Biden se otorgue la medida. Yo creo que no. Yo creo que él no va a cumplir durante esos 100 días esa promesa electoral que hizo durante las elecciones. Sabemos que él estuvo ocho años en el gobierno de Barack Obama, pudo haber hecho cosas en cuanto a inmigración pertinentes y no las hizo. La última vez que se hizo un cambio sustancial migratorio en los Estados Unidos fue hace casi 40 años y él ya tenía 7, 8 años en gobierno. Y durante esos 40 años restantes no hizo algo en cuanto a inmigración. Esperemos que a favor de nuestra gente, a favor de nuestro pueblo venezolano aquí en los Estados Unidos, esa promesa se cumpla. Durante la administración del presidente Donald Trump, en 18 meses, algunos senadores demócratas y republicanos intentaron en cinco ocasiones lograr un acuerdo para aprobar la medida migratoria sin conseguir éxito. Pese a haber contado con un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes. Villalonga considera necesaria una mayor participación de la comunidad venezolana en luchar por la medida. Nunca se ejerció esa presión sobre esa administración. Y la administración, fíjate, está cerrando y hasta este momento que tú y yo estamos hablando, los venezolanos que están detenidos, por ejemplo, que salieron huyendo de Venezuela, sin ningún tipo de crimen, se encuentran muchos detenidos. Se ha hecho un trabajo, bueno, mancomunadamente, pero muy fuerte para lograr que salieran casi 900 venezolanos. Sin embargo, siguen venezolanos detenidos. ¿Por qué? Por no tener una protección. El TPS tampoco consiguió ser aprobado por el propio presidente Donald Trump, quien tenía la potestad constitucional de decretarlo mediante una orden ejecutiva, pese a la solicitud por parte de la misión diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. Algunos congresistas que han presentado la propuesta de ley de TPS para esta comunidad argumentan que los venezolanos que permanecen en Estados Unidos fuera del tiempo legal temen ser detenidos y regresados a Venezuela, un país en crisis política, económica y social. Sofía Pisani, Venezuela 360, Washington. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.